¡Luchas! Somos una familia muy unida, ¿no? Tanto arriba del ring como abajo del ring Y pues para muestra está esto, ¿no? Estamos apoyando a mi hermano en su nuevo proyecto Este... Y siempre ha sido así, ¿no? Desde chavitos siempre nos apoyamos Que quería hacer una cosa Y aunque yo sabía que nos iban a regañar a los dos Pero pues ahí estamos los dos, ¿no? Ahora ya somos tres Entonces pues con mayor razón Siempre vamos a estar apoyándonos unos a otros Y otros a unos Exactamente Y sobre todo después de... Todavía recordamos, ¿no? Aquellos inicios de los ahora conocidos Como las joyas laguneras Los divinos laguneros Que decían que ni siquiera eran hermanos Que ni siquiera eran hijos de Blue Panther Pero aquí está, ¿no? La hermandad que en verdad es Así es, existieron muchas... Sinónimos o no sé cómo llamarlos En un inicio, ¿no? Como lo comentas Muchas versiones exactamente, ¿no? De que no éramos sus hijos De que éramos gente que nos rentaba el nombre Incluso a mí me decían que era el mayate de Blue Panther Entonces... En su momento pues sí era como... Como que ese corajito, ¿no? De... ¿Por qué dicen eso? Pues si soy su hijo, ¿no? Pero ya con el tiempo aprendes a... A darte cuenta que la gente facebookera Como la llamamos los centros Que se dedican nada más a... A opinar negativamente Sin siquiera saber o investigar Tú te adaptas Te adaptas, ¿no? Digo, no... No vamos a andar por la calle Este... Enseñando el INE O sacándonos pruebas de sangre, ¿no? O sea... Como mi papá me lo dijo Mira, tú relájate Tú sabes que eres mi hijo Este... Si no te pareces a mí Pues te pareces a tu mamá Pues para eso también tienes madre, ¿no? Entonces... Vas madurando esa parte Y ya no te afecta, ¿no? O sea... Hace un par de semanas Dí el comunicado De lo que me estaba sucediendo Y mucha gente me criticaba, ¿no? Diciendo Ay, Pirata Morgan Puede luchar con un ojo Sí, carnal Pero yo... En mi caso son los dos ojos Y realmente... Puedo... Podría decir muchas cosas, ¿no? Pero... Bueno, aprendes a... A leer de todo tipo A respetar los comentarios de la gente Y se les agradece De igual manera A los comentarios de la gente Que me apoya Y a la que no me apoya Pues también Porque es parte de, ¿no? Todo esto es parte de... ¿Cómo han sido estos dos procesos? Y digo dos Porque... Uno Podemos llamarlo Toda esta parte que viviste En el anonimato Llamémoslo así Que nadie sabía Que lo mismo Había muchas versiones Que si salías del Consejo Mundial De Lucha Libre Que seguramente Ya estabas haciendo otras cosas Platicando con algunas otras empresas Del lado independiente Muchas versiones hubo Y ahora en esta parte Que ya lo mencionas Se ha hecho público Y que también Muchas versiones Se han dado Se han dicho Pero qué mejor Que la del mismo Y de tu propia palabra De tu propia voz De tu propia boca Lo estás diciendo El decirlo ¿Cómo has vivido Estas dos etapas? Repito Tanto el anonimato Como ahora Que lo has dado Bueno, mira Realmente Ha sido muy complicado Como lo llamas tú La primera fase Si fue Yo no quise decir nada Porque Pues yo no sabía Que iba a pasar No Fueron seis meses Muy Muy intensos Que no sabía Que iba a pasar Ni con la persona física Ni con Blue Panther Jr. Por eso fue Que yo no quise Que se diera a conocer El porqué Yo estaba fuera del ring Como lo comentas Mucha gente Ya me hacía En la otra empresa Mucha gente Ya me hacía Con los independientes Pero pues realmente Bueno, ya todos conocen El motivo Por cual No estoy activo Dentro de la lucha libre Hoy te puedo decir Que me siento más tranquilo El proceso Sigue siendo Complicado Sobre todo No físicamente Sobre todo Anímicamente Porque pues Que una persona Te diga No vas a volver a luchar Pues es complicado Pero yo estoy Haciendo todo De mi parte Y haciendo lo que Tengo que hacer Para poder regresar Y regresar bien Porque si me adelanto Sé que puede provocar Sé a donde puedo llegar Y no quiero eso O sea, yo realmente Quiero llegar bien Al cuadrilátero Y más fuerte que nunca ¿Qué falta médicamente Para esa alta Para esa posibilidad De ver de nuevo A Blue Panther Junior Arriba del ring? ¿Qué es lo que hace falta? Tiempo Tiempo Lo único que Bueno Falta una intervención más Pero ya es Ya es menos compleja Este Pero lo único que Que yo requiero Es un tiempo El doctor me ha dicho Que el tiempo que debe ser Es aproximadamente De un año todavía Digo Se me hace Una eternidad Pero Como me Ahora si Volvemos a lo mismo Mis padres Mis hermanos Mi esposa Mis amigos Más allegados Porque En estas situaciones Cuando te das cuenta Quienes son tus amigos Y afortunadamente Cuento con mucha gente A mi alrededor Y me han dicho No te desesperes Dale tiempo al tiempo El tiempo sabio Dale a que tu cuerpo También Este Acepte y asimile Lo que está pasando Y si tienes que regresar Vas a regresar Yo lo comenté En la entrevista Que di en el SEME Le informa Si la lucha libre Me permite estar De nuevo con ella Ahí voy a estar Y si no De cualquier manera Yo le agradezco Porque lo que me tenía Que dar Me lo dio Me voy contento Con lo que la lucha libre Me dio Pero esperemos Que no sea el caso ¿Cómo ha sido Vivir sin esta Tu vida La lucha libre? Híjole Tocas Tocas fibras Muy sensibles Dentro de mi Pero Muy complicado Muy complicado Porque El hecho de ver A mis hermanos Que están dentro De El saber Que apenas Mi hermano Más pequeño Estaba formando Parte De la dinastía Y dejarlo así No solo Porque sé Que está mi padre Aún Y mi otro hermano Pero yo me siento Con esa responsabilidad Como hermano mayor El El de no poder Apoyarlo momentáneamente El de no poder Seguir guiándolo El El no poder Estar con él Cuando lo necesite Tanto en un vestidor Como arriba de un cuadrilátero Así ha sido muy complicado Muy Muy complicado De tan es así Que yo no podía ir A la lucha O sea Yo esos seis meses Que pasé En el anonimato No me acerqué A una arena No me acerqué A una red social No me acerqué A nada Absolutamente nada Que tuviera que ver Con la lucha libre Hoy me siento más tranquilo Me siento más fuerte Anémicamente Y por eso es que ya Salgo más a la luz Por llamarlo de alguna manera Pero aún sigue siendo Muy muy complicado Lo mencionas Y ahorita lo decías La familia Creo que ha sido Un aspecto Importantísimo En todo este Este proceso Que no sería igual Si no estuvieras Así es Mira nosotros siempre Nos educaron O fuimos educados En un ámbito Muy familiar En un círculo familiar A pesar de que En ese entonces Mi papá salía mucho De viaje Pero siempre nos inculcó Esa parte familiar Ese apoyo Esa hermandad Cuidar a nuestra madre Cuidarnos entre nosotros mismos Entonces sí ha sido Muy importante El apoyo familiar Para salir adelante Porque La verdad Yo sentía Que no podía con esto Sí ha sido muy complicado A lo mejor mucha gente No lo entiende Porque mucha gente Me ha dicho Pues ya no luchas Y haces otras cosas Pero cuando realmente Haces Lo que Le llamamos trabajo Porque para mí No es un trabajo Para mí es algo Que amo Que me gusta Que sí tengo Me arredito algo Claro que sí Pero yo no lo hago Pensando En el dinero No lo hago pensando En lucrar con la lucha libre Al contrario Yo lo hago Porque amo la lucha libre Porque me gusta Estar arriba de un cuadrilátero Y el que te digan Te repito que no Pues era algo complicado En el aspecto De que yo decía No es que no Yo no me veo Haciendo otra cosa No me veo Viendo mis máscaras En una vitrina O sea no Yo las quiero usar Fueron muchas Muchas situaciones Para no hacerles Esto más largo Fueron muchas situaciones Perdón Pero atrás de mí Siempre estuvieron Mis dos hermanos Mis padres Y mi esposa ¿Cómo se ve La lucha libre Desde fuera? ¿Cómo se ve La lucha libre hoy? ¿Y qué tanto se valora? Porque al final A veces Ustedes Los gladiadores Tienen un ritmo Bastante Bastante rápido Cuando están trabajando Van de una arena A otra Y demás Y no sé Qué tanto valor Se le dé En ese momento A la lucha libre Estando fuera Estando distanciado De este amor Como ustedes lo llaman ¿Cómo se vive Y cómo se ve Hoy la lucha? No pues obviamente La ves de otra Desde otro punto de vista Yo siempre he dicho Uno como luchador No puede ver la lucha Como aficionado Porque ya Tiene otros puntos de vista Más complejos Como luchador O sea yo no puedo decir Me apasiona O me pongo Si me pongo de nervios Más cuando trabaja Mi hermano O mi padre Pero A veces dicen Mamá es que tú Tú ves la lucha Y te sientes un juez Nada más estás diciendo Este sí Este ya la zurró Este ya hizo esto Pero realmente Pero realmente no podemos Verla como Como una persona Normal Por llamarlo De alguna manera ¿No? Este Y se valora Pues muchísimo más Valoras tanto A la lucha libre Como a la gente Porque la gente Yo siempre le he dicho Es un pilar De todo esto Es parte fundamental De un luchador Es la que realmente La gente Yo lo veo así La gente es la que hace A un luchador ¿No? A lo mejor la máscara Posiblemente me puede ayudar Sí Pero aunque yo porte La máscara de Blue Panther Si la gente no quiere A Blue Panther Junior No va a existir ¿No? Entonces obviamente Te das cuenta Que la gente Es muy importante Y tienes que cuidar La gente que realmente Va a las arenas Y les gusta La lucha libre Te tienes que entregar Al 100% Arriba de un cuadrilátero Porque ella La gente Este Es la que te va a ver Entonces no puedes Eh Desenvolverte A un 50% Cuando la gente Está apoyándote O simplemente Está asistiendo En una arena ¿No? Panther Por último Seguros estamos De que con este proceso Que dices Quizás sea lento Pero seguro Como se dice cotidianamente Seguros estamos Que regresarás ¿Cómo te visualizas En ese En ese regreso Ya a la lucha Y por quién Por quién Quiere llegar A Blue Panther Junior Mira Híjole Eh Yo lo único Que le pido a la vida Y que le pido a Dios Y a la lucha libre Es que me permita Seguir haciendo Lo que más amo No me interesa Ahorita No me he puesto Una meta A un rival Y decir Quiero llegar Por tal persona ¿No? Ese Ese Recurso De micrófono Creo que ya está Muy chateado El que yo diga Voy a ir por las cabezas Grandes ¿No? Yo solo Lo que quiero Únicamente Es llegar Disfrutar Disfrutar La lucha libre Sentirla Como la sentí Antes de que me pasara esto Y seguir Haciendo lo que más me gusta Ya las rivalidades Lo que venga Va a ser bienvenido Pero ahorita Lo principal Y lo más importante Para mí Es poder volver A pisar un cuadrilátero Volver a poder Portar mi máscara No simplemente En este tipo de eventos Sino Para poder Hacer lo que más me gusta Que es luchar Pues ahí está Repito Seguro si estamos De que en algún momento Sucederá Como siempre Agradecerte muchísimo Tu tiempo Y tus palabras Blue Panther No al contrario El agradecido soy yo Porque me están tomando en cuenta Y gracias a ustedes El Príncipe Lagunero Blue Panther Junior Va a seguir vigente Espero no sea La última entrevista Que esté con ustedes Y no me pierdan No me pierdan de vista Porque a pesar Que no estoy en los cuadriláteros Voy a seguir Al pendiente De todos esos fans Que apoyan al Príncipe Lagunero Muchas gracias Excelente fin Y la verdad Aunque esté ahorita Tantito tranquilo Ahí parado Sigue pagando la renta Del nombre Así que sigue siendo Mi hermano No se preocupe Ya lo estábamos comentando Que era una de tantas cosas Que decía Entre tantas versiones Pero sigue Todavía sigue siendo Mi hermano Siempre y cuando Todavía sigas pagando Por eso tengo que estar aquí Para poder solventar Los pagos del nombre Señora Muchísimas gracias A los dos Como siempre